¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Aquí te lo cuento La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata desconocen su condición y a menudo ni siquiera su médico de cabecera está al tanto debido a que el cáncer al inicio en sus etapas iniciales no presenta síntomas En nuestro país, en el Perú, los adultos mayores muestran una resistencia considerable a someterse al chequeo anual prostático acudiendo al urólogo solo cuando tienen problemas para orinar Acordémonos, el cáncer al inicio no te va a dar síntomas El cáncer se suele manifestar en etapas avanzadas de la edad por lo que el urólogo debe detectarlo a través del tacto rectal y la medición de una prueba de sangre denominada antígeno prostático específico lo que va a hacer en algunas ocasiones que aumenten las sospechas de la presencia de un tumor Sin embargo, algunos varones experimentarán cambios en la función urinaria o incluso sexual que podrían indicar la presencia de un tumor maligno Dentro de estos síntomas podemos encontrar la necesidad de orinar frecuentemente y especialmente en las noches El levantarte por las noches y orinar La dificultad para iniciar la micción o para aguantarte la orina para retenerla La disminución del flujo La micción con dolor o ardor durante la micción Los problemas para lograr una erección Tener una eyaculación dolorosa Inclusive la presencia de sangre en el seme También puede existir dolor o rigidez en las caderas en la zona lumbar cuando el tumor se está yendo hacia los huesos Si has notado alguno de estos síntomas Es crucial que vayas al urólogo Pues los hombres con estos síntomas pueden que no sean debido a un cáncer Pero sin embargo ya está afectando tu salud urinaria y tu salud sexual Recuerda que enfermedades como la prostatitis y el crecimiento prostático benigno también pueden dar los mismos síntomas Si te gustó el video no dudes en compartirlo y síguenos para más contenido interesante No veas